Oye, y hasta el momento parece que no has amado, no has besado, no has tenido intimidad con nadie. ¿No habías tenido novios o qué? No, claro, por supuesto que sí. No, no he sido nunca... Digo, yo sé que hay gente que su vida y su promoción la vive a través de sus escándalos y de su vida amorosa y de su vida sexual. Y hay gente que lo vive a través de su trabajo. Tú eres de las segundas. Sí. Pero también tiene que haber una vida, ¿no? No, absolutamente. Y una vida fantástica, de eso se trata. Porque además no podría ser una actriz apasionada si no fuera... Porque tengo una vida apasionada y plena. Realmente creo que básicamente de eso se trata. la actuación, de interpretar la vida, de observar y de vivir. Oye, y Franco, aquí le mando un saludo a José Luis Franco. ¿Cómo se conocen? Porque te casas con él y procreas dos niños, ¿no? Ah, no, pues es una historia preciosa. José Luis y yo... Este es tu programa, así que la queremos escuchar. José Luis y yo nos conocimos haciendo una telenovela que se llamó A Flor de Piel. ¿Para Azteca o para Televisa? En ese momento no era... No sabíamos para qué era. Era una productora independiente. Ah, la de Víctor Hugo Farris, claro. Y luego resultó que este proyecto se vendió a lo que hoy es Televisión Azteca. Entonces, bueno... Y creo que Telemundo también, ¿no? No, no se transmitió. Ah, no, no, no. Sí, qué buena memoria. Es que en ese momento había como una mancuerna que luego, no sé, parece que no prosperó, no lo sé. Pero bueno, A Flor de Piel se transmitió a través de Televisión Azteca. Y ahí conocí a José Luis Franco, el papá de mis hijos. Muy guapo, un actor muy guapo, el cuate. Y talentosísimo, José Luis. Sí. Un actor súper talentoso. Y sí, muy guapo. Sí, no, pues la verdad es las cosas. Los hombres reconocemos la belleza de otro hombre. Así es. ¿Y luego? No todos, ¿eh? Pero tú sí. No, sí, 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 sí. Sí, fue precioso. Nos hicimos novios prácticamente al terminar el proyecto. Y a los seis meses nos casamos. Nos enamoramos profundamente. Dos hijos. Dos hijos. ¿El más grande se llama? Franco. Franco. ¿Qué edad tiene el nene? Franco tiene 26. Y el chico tiene... Espérame, 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 Nacho. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Si es un señor tu hijo. ¿En qué momento? Es lo mismo que yo digo. ¿Ya se casó? No. No, no, no. ¿No eres abuelita? No, todavía no. Acaba de terminar la carrera, él estudió Derecho. Pero en una de esas en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier momento. En cualquier momento. Ese es el mayor que siempre, siempre tiene conflicto con su nombre. Porque yo le puse... Mi papá se llama Franco. Entonces yo le puse a mi primer hijo, Franco, como mi papá, pero Franco Giuseppe, para como un poco equilibrar, porque el apellido de su padre es Franco, ¿no? Entonces es Franco Giuseppe, Franco Chaquetti. Entonces cuando le preguntabas a Franco de chiquito, ¿cómo te llamas, mi amor? Caco, queque, caco, coqueque. Y estaba enojadísimo porque le había puesto así. Y entonces... Sí, o sea, sí es que está raro, hijita. Tanto buena, está muy raro esos nombres. Entonces ahorita todavía me sigue reclamando. Y cada vez que da su nombre, entonces él ya se quitó el Giuseppe. Entonces dice, ¿cómo te llamas, Franco, Franco? No soy tartamudo, no soy estúpido. Solo mi mamá me puso un nombre. Lo hablé junto con mi papá. Y entonces, bueno, nace Franco. Luego pasan cuatro años y tengo a mi segundo hijo, que es Giovanni, Giovanni Paolo. Que él ya tiene 22 años, también es músico. Oye, y cerraste fábrica, obviamente. Fíjate que yo quería tener tres. Mira, esto es chistoso, fue una cosa como muy mágica. No, no, reina, pero ahorita, o sea, perdón, la vida no está para tener tantos hijos. Ay, no, bendito. Deja la vida, el educarlos. Sí. Deja el mantenerlos, el hacerlos buenos seres humanos. Sí, sí, sí. El tener atención, calidad, el mundo que están viviendo. O sea... Pero fíjate que fue como algo bastante particular. Pero no me hagas caso, es más su opinión. No, es que sí es verdad, es que, digo, bendito Dios que en ese momento, no, porque, bueno, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? Porque los niños vienen del cielo. Yo creo que los hijos vienen del cielo y no se dio otro, ¿no? Pero cuando José Luis y yo nos casamos queríamos tener tres. Queríamos tener dos niños y una niña a la que le íbamos a poner Isabela. Y yo, desde chiquita, desde niña, siempre supe que iba a tener dos hijos hombres. De hecho, cuando me decía el doctor, oye, ¿te quieres hacer una prueba para ver qué van a ser? No, ya sé, es hombre, y cuando vino el otro, es hombre, ya sé que van a ser hombres. Cuando yo estaba realmente teniendo a Giovanni en el quirófano, en el segundo, no dije nada, pero me cayó el 20, dije, no voy a tener más hijos, estoy completa. Eso fue lo que vino a mi mente y así ha sido, tuve dos hijos. ¿Cuánto tiempo después del nacimiento de Giovanni te divorces? A los dos años de mi hijo Giovanni. Fue, me quiero suponer, que es doloroso y debe haber sido un golpe fuerte y motivos irreconciliables. Sí, la verdad es que fue muy duro, fue muy duro para mí. Y sabes que yo vengo de una familia muy tradicional. Hace ratito tú decías, ¿no?, que soy una persona como que no, pues no se sabe mucho como de mi vida personal y así. Soy una persona muy verdadera, soy muy transparente, soy muy frontal y tengo una vida muy real. Y llegó un punto en el que era insostenible la relación entre José Luisillo. ¿Y ya no había nada? No, había mucho, había mucho. Siempre fuimos muy apasionados los dos. Pero era insostenible la cotidianeidad. No sé qué habría pasado si nos hubiera agarrado más grandes. A lo mejor hubiéramos podido sobrepasar ese bache. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El punto es que no, que no lo lo logramos. Y así fue. Te quería decir algo ahorita que se me fue el... O sea, pero te divorciaste hace 20 años. Me, exactamente. Me divorcié hace 20 años. ¿Y qué ha pasado en dos décadas en la vida de Ana Choquetti? Te has... ¿No te has vuelto a casar? Ya me acordé qué te iba a decir. Es que si no, si no, me quedo... Cuéntamelo. De pronto, lo más difícil, creo que lo más difícil para mí, cuando me di cuenta que no íbamos a poder seguir, que yo no podía seguir y él tampoco. Es como, te digo, que vengo de una familia como muy tradicional. Entonces, el darte cuenta que algo que tú planeaste para siempre resultaba una etapa en tu vida. Eso, entender eso, me costó muchísimo trabajo. Fue algo muy, muy, muy doloroso. Sí, 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 claro. Sí, 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 yo he hecho mucha terapia. Oye, quisieron rescatarlo, lucharon por él. Nunca. Digo, que a la luz del tiempo y la distancia, vale, perdón que te lo diga, ya a 20 años, ya pa' qué discutimos. Ya, 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 ya discutimos. Yo tengo más tiempo divorciada que de lo que duré casada. Pero nomás por saber, no lucharon por sostener eso. Sí, mientras estábamos juntos. O sea, yo de hecho le propuse a José Luis, lo cual aceptó, hacer una terapia, una terapia de pareja. Y en la terapia, se fue, en la terapia, mandó a la goma. Yo dije, bueno, creo que algo de aquí debe haber sido. ¿Durante la terapia? Durante la terapia, durante la terapia estábamos juntos, estábamos en terapia, estaba el terapeuta ahí, yo aquí, él acá. Y de repente se enfureció y se salió. Y se salió del consultorio de mi vida y de todo. Y se fue. ¿Y ahí se acabó todo? Ahí se acabó todo.